¡Ey! Litros de alcohol corren por mis venas No tengo problemas de amor Lo que me pasa es que estoy loco por privar No te preocupes más por mí Ya no me puedes engañar He cambiado tu colchón Por una botella de champán Salta hacia atrás o quítate la ropa No provoques más mi pasión Tengo un fuego dentro Que no los puedo contener Lluvia de alcohol Moja mi cabeza al salir ¿De dónde? ¿Dónde nos lo hicimos la noche en que te conocí? No necesito más de ti Ya no me puedes engañar He cambiado tu colchón Por una botella de champán Litros de alcohol corren por mis venas No tengo problemas de amor Lo que me pasa es que estoy loco por privar No necesito más mi vida No necesito más mi amor Pero no necesito más mi vida No necesito más que mihofión No necesito más mi vida